En cualquier momento, utilizando el logo de Thingling, puedo volver al escritorio y acceder a cualquiera de mis otras imágenes o volver a editar, cambiar la configuración, borrar las imágenes que he creado o acceder a las mismas desde donde puedo buscar la URL para compartir con mis alumnos o con otras personas. Esa es la dirección en la que se encuentra alojada esa imagen, esa imagen interactiva que es la que entregaremos a nuestros alumnos.